Vino a contarte que me pongo muy triste cuando llega noviembre Se me han quitado las ganas hasta de colocarme Y es que se suponía que no iba a bajarme Quiero curarme pero voy a llamarte Porque cuando me fobias veo cerca la muerte Estoy en preescolar, solo quiero retregarme Te llevo hasta mi clipper para luego perderte Tú ibas a zarado, te lo voy a dejar hundido Ven y échame la dentro, jugo en manos escondido Me bajo con tu padre, él también es mi enemigo Vete de primer concierto, el tonto está resentido Oye, si es pa' tocártela no me importa la hora Si es pa' hablarte, compro entonces un Motorola Recuerdo que te gustaban las amapolas Y a mí me gusta verte como tú sola te violas Si es pa' tocártela no me importa la hora Si es pa' hablarte, compro entonces un Motorola Si te quiero ir pa'l para, viendo mi computadora Te encanta chorrearme escuchando a no ver Nunca me dejaste vomitando solo Solo me aleje por tu bien Compro tres gramos para ver si me dan el valor Para entonces contarte Que me pongo muy triste cuando llega noviembre Se me han quitado las ganas hasta de colocarme Y es que se suponía que no iba a volarme Quiero curarme, pero voy a llamarte Porque cuando me fobio, veo cerca la muerte Está bien preescolar, ahora quiero restregarme Te llevo hasta mi clipper para luego perderte Yeah Pero voy a llamar Oye, si es pa' tocártela no me importa la hora Si es pa' hablarte, compro entonces un Motorola Recuerdo que te gustaban las amapolas Y a mi me gusta verte como tú sola te violas Si es pa' tocar, tocar, toc, 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 ahora Si es pa' hablarte, compro entonces un Motorola Recuerdo que te gustaban las amapolas Y a mi me gusta verte como tú sola te violas